Por aquí llegó una libra de pan, yo no, es sobao, ¿verdad? De lejos me parece que pan sobao. ¡De jayulla! De Saudi, Saudi Rivera trajo pan de jayulla. Ahorita me como un canto de pan de ese. Fue Eddie, Eddie el que lo trajo. Mira, no, adiós para ir y dejar. Pero y Eddie, ¿cómo rayos trajo eso de jayulla? Bueno, lo trajo, lo trajo. Lo importante es que llegó, ¿cómo llegó el biese de eso? Cómaselo y para afuera. Ahorita le meto un ñaqui a la cosa esa. Mire, como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca tiene alguna situación de violencia doméstica, no duden en llamar. Este número salva vidas 24 7 está disponible. 7 8 7 7 22 29 7 7 7 7 22 29 7 7. De igual manera, les doy el número de narcóticos anónimos. Si usted conoce algún ser querido, algún familiar, alguien que usted conozca, que lamentablemente está en el vicio de las drogas. El número es 7 8 7 7 6 3 59 19. 7 6 3 59 19. Y allí personas que han pasado por esa misma situación y la han podido superar, gracias a Dios, podrán atenderle y ayudarle como corresponde. Luma, lumita, lumera. Mire, al amanecer estaba yo ya liquidando la cosita. Ya ustedes saben que yo me levanto temprano, me fastidian. Claro, mi abuelo decía jorobar la pita. Yo no sé cómo decía el suyo, pero el mío decía así. 361 abonados sin energía eléctrica de casi millón y medio. Solamente 361. Quiere decir que el 99.98 tenía energía eléctrica. Esto es increíble, ¿verdad? Carolina solamente dos no tenía. Bueno, usted puede buscar la tabla. Ahorita a las 7 y 55 minutos antes de comenzar el programa, volví a verificar y subió, subió un poquito. A 1877, siendo la región de Carolina con el mayor problema, con 627. Y en Ponce solamente tres no tienen energía, 74 Bayamón. Y así sucesivamente, el 99.87 tiene energía. Jaramillín, Jaramillín. Luis Raúl, ¿dónde están? Están desobando, están durmiendo, babiaditos. Con aire acondicionado y en chévere duermen esos pájaros. Con luz, tienen luz, tienen luz. Ahí Luma les da luz, les da voltaje por todos lados. ¿Para qué echen para adelante esos pájaros? Hace tiempo que no los escucho. Los extraño, ¿saben? Las follonetas de estos pájaros, yo las extraño. Pero bueno, ya formarán revoluciones con otra cosa. Mire, ayer recibimos una noticia terrible. Se está secando el embalse de La Plata. Sí, es una situación bien severa. Que usted no lo había escuchado en las noticias. Se está secando La Plata. Vamos a tener un problema de sequía. Y usted dirá, ¿y por qué, Leito? ¿Por qué si estamos en Navidad? Eso ocurre en verano. Lo que pasa es que el alcalde más llorón que ha tenido Puerto Rico en su historia, José Santiago, usted sabe que es un alcalde llorón. Eso se pasa llorando, que le han quitado, que no le dan, que él no puede, que cómo es posible. Con las lágrimas de ese pájaro es que se mantenía desde comerío el embalse en un nivel óptimo de aguas, ¿verdad? Pero ese pájaro ha dejado de llorar. Porque ahora no va a llorar en comerío. Ahora pretende llorar en el Senado de Puerto Rico. José Santiago nos mandó una noticia que nos ha mantenido tristes. Que no va a seguir llorando en comerío. El alcalde lloró, porque cuidado que eso llora. Ese pájaro quería correr para gobernador, ¿se acuerdan? El cuartelón para gobernador, iba para gobernador. De hecho, él tenía letrero, usted llegaba a comer hijos. No sé si todavía están, porque hace tiempo no voy por allí. Pero el pueblo patria, a él le encanta hablar de patria y todo eso para que los sectores de opinión pública, periodistas y analistas, digan que él es tremendo alcalde. Porque aquí tan pronto usted dice que es patriota y que es tremendo y la cultura y el idioma, pues todos esos pájaros empiezan a decir que usted es tremendo, aunque usted sea un vago o no haga nada. ¿Verdad? Un fracasado. Pero rápido dicen que es inteligente, que es tremendo. Así son las cositas aquí en Puerto Rico. Pues este pájaro cumple 24 años de alcalde el año que viene. O sea, que alguien que tenga 40 años, pues básicamente el que ha conocido de alcalde es este pájaro. Porque era chiquito cuando él llegó de alcalde. Más de dos décadas de alcalde de Comerio. Y dice, argumenta, señala, que él ya hizo lo que iba a hacer por su pueblo y que hay un momento importante aquí. Y es que a los municipios le han quitado poderes, le han quitado recursos, y que él desde la legislatura, desde el Senado por acumulación, procurará, reclamará, exigirá y logrará los recursos que le han quitado a los municipios de Puerto Rico. Este pájaro quería correr para la gobernación. Luego desistió. Acabó siendo el director de campaña de Yulín. Ustedes se habían olvidado de eso. Llegó tercera la pobre Yulín. Digo, no por culpa de Josian. Ella va a llegar tercera como quiera. Pero él era supuestamente el director de campaña. Josian, mira, Josian, déjate de hablar, ñoñeras. Has estado en un municipio que casi el 100% de los recursos se los del Estado, el gobierno central. Esa es la verdad. Y tú, en vez de estar procurando iniciativas, programas, para procurar recursos propios del municipio, te has dedicado a llorar cuatrenio tras cuatrenio. De hecho, ¿se acuerdan cuando Aníbal inauguró el puente atirantado que acabó como las corobas de un camello? Él iba en el convertible descapotable allí como reina de belleza diciendo adiós. ¡Ay, adiós, adiós! Es de comerío. Con Aníbal allí dos bellezas. Son bellezas tropicales, esos dos pájaros. En vez de demostrarle al pueblo de Puerto Rico que los alcaldes tienen la capacidad, el ingenio, la creatividad de procurar aumentar sus recursos propios con iniciativas, él dependía que le dieran los dineros al gobierno estatal. Así administró yo. ¿Quién no administra si le dan los chavos? Pero como la cosa se puso mala, se quebró el banco del gobierno, el banco gubernamental, la junta de supervisión fiscal que la trajo tu gobernador. Sí, sí, José. La junta llegó con Alejandro García Padilla, tu gobernador popular. ¡Fuego popular! ¡Eh! Con él llegó la junta. Entonces la junta le puso el cascabel al gato. Dijo que no podían seguir dándole dinero a los municipios. Porque la junta no cree en esos municipios. ¡Punto! Y los municipios, particularmente aquellos que la inmensa mayoría de su presupuesto operacional en cada año fiscal depende, la inmensa mayoría del dinero que le da el gobierno estatal, obviamente han tenido la mayor crisis ante la crisis que debimos haber esperado de alcaldes que querían ser gobernadores, como este pájaro de José en Santiago. A bueno que tuviera la capacidad de decir, la situación es crítica e injusta. Sin embargo, este servidor de ustedes, este gran patriota puertorriqueño de Comerío, va a ser uno, dos, tres, cuatro para procurar incrementar los recursos propios de nuestro municipio. Pero lejos de eso, se iba a llorar por radio y televisión. ¡Ay! ¡Me quitaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué justicia! Bueno, decía que lloraba con su pueblo, que iba a las comunidades y ante la necesidad le empezaba a llorar. Por eso es que yo le digo llorón. No es que yo me lo invento. Él dijo en programas de radio que lloraba con el pueblo. Pues un llorón. Uno no escoge funcionarios públicos que estén llorando por ahí. Es para que resuelvan, para llorar. Me quedo en casa y lloro apaciblemente, sin problemas. ¡Ay, surmita! Estoy llorando. Dame una toalla que estoy llorando aquí. ¡Mire! El que aspire a una posición, él estima. No es para llorar. Es para resolver. Sea popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso, o independiente, o marciano, lo que sea. Imagínense al presidente de los Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! La deuda, la deuda nacional. No, 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 no. Imagínense al presidente de Ucrania llorando porque lo están invadiendo. Tiene que echar para adelante y pelear. Pues ahora él se ve que al Senado y que a resolver porque él es servidor público. Ahí nos adelanta algo, ¿verdad? Que nos llena de orgullo. Que su hijo, que es representante, no va a correr para la alcaldía porque eso no se hereda. A ver, María, eso hay que aplaudirlo. Tremendo, tremendo que eso no se hereda. ¿Será que tiene miedo a que pierda? ¿Eh? ¿Será que tiene miedo? O sea, no vas a resolver nada en la legislatura como no lo resolviste de alcalde. Allí llegarás a llorar otra vez y a decir que una gran iniciativa tuya, ¡Ay, no me la aprobaron! El que lloron, el lloron en la alcaldía, en la legislatura, en la gobernación o de comisionado. Esa es tu naturaleza, llorar. Y vas a ir a llorar. Digo, si sales, ¿verdad? Debo suponer que tienes probabilidades porque el alcalde de lloron lo conoce todo popular en Puerto Rico y con toda probabilidad entienden que si la legislatura es representativa de la población, pues tiene que haber representación de los llorones. Así que escogerán por acumulación y debes tener mayores probabilidades de salir por acumulación porque van a escoger solo cuatro. Van a postular solo cuatro. Tus partidos, Osean, decidió que son solo cuatro, no seis, cuatro. Así que si sales en la primaria o hay grandes probabilidades de que tengamos un legislador llorón, yo estoy loco por verlo allí llorando porque se los anticipo. Nosotros vamos a estar por aquí, espero yo, analizando las cositas y tan pronto levante la mano derecha y jure, ahí empieza a llorar. En el Senado, ay, es que no me han querido aprobar, ay, es que mis compañeros no me aprueban, ay, es que en la Cámara no me aprueban. Y yo quiero ver esas grandes iniciativas que él va a proponer en la legislatura para darle recursos a los municipios porque para eso no hay que ser senador porque desde ahora como alcalde él podría estar haciéndole las propuestas que dice tener a su legislatura que está en mayoría en Cámara y en Senado. No hay que esperar allá, no hay que esperar año y pico a ver si llega este prohombre a la legislatura. Él podría proponérsela a su partido, a sus legisladores. El presidente de la Cámara y el presidente del Senado son populares igual que él. ¿Por qué no le plantea eso? ¿Por qué no se lo plantea al presidente de la Federación, a Javi? A Javi. ¿Eh? Mire todos esos embustes que quiere estarle en la chupeta pública porque no se va a hacer más nada que chupó 24 años a la alcaldía y ahora va a chupar el senador. Yo no sé cuántos años tiene ese pájaro, pero es mayor que yo. No sé si por mucho o si por poco. Se ve todo en Guañangao pero a lo mejor casi de mi edad pues gente que está más deteriorada que otra. Pues ese pájaro pues irá allí me imagino que estará tres o cuatro cuatrenios y cuando se vaya habrá que hacerle... ¿Ustedes se imaginan cómo será la estatua de él? Una gran lágrima. La cara de él y una lágrima bajándole una estatua allá en Comerío, una cosa allí que le pongan. Eh, bueno. Nada, quería que supieran que Puerto Rico se corre riesgo de tener un senador llorón y que esté en el premio Guinness allá. Bueno, vamos a dejar a José tranquilo, que siga llorando ahí todo lo que pueda. Mire, a las ocho y media vamos a tener por acá, digo, vía telefónica al licenciado Francisco González porque quiero que discutamos el asunto que tiene que ver con la... el caso que hay en el tribunal con relación a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y el licenciado Francisco González está representando ese caso y quiero que nos dé detalles de qué ha surgido en esa vista. A las nueve vamos a tener a la licenciada Vanessa Santos Domingo que es la comisionada electoral del Partido No Progresista porque quiero que repasemos con ella dónde está tanto la comisión operacionalmente ante el caso de los tribunales porque Francisco nos dará el detalle judicial Vanessa nos dará el detalle operacional de la comisión porque esto es un asunto que nos debe llamar mucho la atención de cómo está funcionando la comisión en medio de toda esta controversia y a las nueve y media estará con nosotros Edwin Rivera este es un joven del Partido Republicano en Puerto Rico muy talentoso quiero que ustedes lo conozcan y quiero compartir con él de cómo ve el proceso político una persona que dicta mucho de la generación a la cual yo pertenezco es una generación nueva y yo he discutido con ustedes cómo hace falta interlocutores del movimiento estadista con relación a los jóvenes y eso va a ser a las nueve y media hoy no va a estar con nosotros Gabriel Rodríguez Águilo tenía unos compromisos que atender y William Villafañe para los que me han preguntado por qué no estuvo ayer martes y el martes anterior William ha estado fuera de Puerto Rico y se había excusado conmigo ya el martes que viene lo tendremos de vuelta con nosotros aquí en el programa así que no es que él se fue del programa ni mucho menos por la candidatura sino que estaba en Washington el martes pasado y en esta ocasión así que pero ya el martes que viene regresa con nosotros como por tanto tiempo ha estado en nuestro programa quiero repasar ayer y antier estuvimos fuera de la página de Facebook por problemas técnicos hoy entiendo que ya se resolvieron y debemos estar arriba así que ya no ha pasado nada hay gente que me explica que si los comunistas que si los marcianos que si me están boicoteando nadie me está boicoteando ni mucho menos existen problemas técnicos de señal de internet de páginas de cosas que yo no controlo ni sé ni creo que el resto de mi vida vaya a conocer pero hay unas personas que si saben han estado resolviendo como en efecto resolvieron el asunto así que ya pueden ver la careta de Leo Díaz que bastante deteriorada que está a través de Facebook yo sé que algunos la ven bonita no porque sea bonita es porque me tienen cariño besito en el cutis gracias gracias se los agradezco un montón bueno mire la cámara de comercio realizó un foro sobre el estatus político de Puerto Rico y sus implicaciones económicas hay muchos sectores dentro de los cuales me incluyo en la opinión pública que están sorprendidos con este tipo de foros de la cámara de comercio porque de ordinario la cámara de comercio no toca este tema ¿verdad? porque tiene miembros de todos los partidos toda la cosa y se enfocan estrictamente en las cuestiones económicas y se olvidan de que si usted no resuelve el estatus político no tiene las herramientas para ir en una dirección u otra la que sea la que determine la mayoría pues finalmente la cámara de comercio se adentra en este tema yo creo que eso es importante creo que es valioso por supuesto cada actividad que se realiza sujeta al análisis a la evaluación y a la crítica a la crítica buena o mala la que sea igual que mi programa igual que cualquier actividad humana ¿no? en esa actividad de la cámara de comercio se invitó al economista José Caraballo Cueto que es profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico un economista y yo quiero hacer mi análisis más allá de José Caraballo Cueto porque no quiero que se personalice esto yo no conozco al economista he visto distintos escritos de él en algunas cosas coinciden en otras no como ocurre con casi cualquier cosa pero quiero mirar los distintos enfoques que él le da que probablemente muchos economistas coincidan y otros no como todos igual que los abogados uno le va a dar una opinión y otro otra y los ingenieros igual y cualquier profesión es lo mismo no es distinto en lo económico pero me llama la atención porque señala el economista José Caraballo Cueto que con la estadidad podría ser buena y podría ser mala y tan pronto yo leí eso me decepcionó porque claro que todo puede ser bueno y puede ser malo la independencia puede ser mala y puede ser buena y la estadidad puede ser buena y puede ser mala y un gobernante puede ser bueno y puede ser malo y a mí eso me sonó a saco un culo y un pillare si en latín para que no me lo pillen digo que sí digo que no y todo el mundo está de acuerdo conmigo a los que estén con él sí a los que estén con él no mire mi hermano no me vean esa guasimilla claro porque al final de cuentas no importa el estatus político si usted coge colvejo para gobernar pues eso es lo que va a tener un gobierno de colvejo y de brutos y de incompetentes y de corruptos y si escoge gente talentosísima pues existe una alta potencialidad de éxito o no para eso yo no tengo que estudiar economía que por cierto yo no sé nada de economía pero tengo algún algún grado de sentido común ¿verdad? y después de 61 años por estos pasos de estos mundos pues uno aprende alguito no mucho pero alguito alguito ¿verdad? que con la estabilidad puede ser bueno y puede ser mala que la estabilidad que el turismo y que igual que en Hawái que se unique pero que con las contribuciones federales puede ser traumático mire las contribuciones federales son para los que tienen recursos la inmensa mayoría de nuestra población no tiene los ingresos para pagar contribuciones federales a los que tienen muchos chavos tienen que pagar por eso es que hay unos sectores económicos aquí unas familias unas familias que no quieren la estabilidad porque quieren chavitos 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 muchos chavitos por todos los orificios chavitos y jaltándose de billetes mientras tenemos la mitad de la población con la tarjeta de salud y la mitad de la población con la tarjeta de la familia pero ellos no ellos tienen billetes ahora es navidad se van a esquiar a unos sitios carísimos allá en los Estados Unidos o Europa usted ha ido a esquiar a lo mejor ni ha visto nieve nunca porque usted no tiene chavitos pero ellos tienen muchos chavitos para comprar nieve para comprar lo que sea e irse de viaje por allá esa gente están de vacaciones en Puerto Rico viven la inmensa mayoría del tiempo fuera de aquí y no quieren pagar contribuciones federales usted que se fastidie ellos no eso es una realidad con la cual tenemos que vivir y tenemos que buscar la manera de circunvalarla de convencer a esos pájaros y pájaras de que hay que movernos hacia la igualdad y ustedes saben cuando se mueven cuando le pillan los asuntos cuando se le pillan los asuntos y ven a sus negocios bajando en ingresos o que podrían desaparecer entonces se mueven la gran cantidad de movimientos incluso a la independencia en el mundo entero los promueven las clases acomodadas y adineradas cuando ven en perjuicio sus intereses económicos esa es la verdad cuando esos sectores que tienen billetes que le dan billetes a los partidos si los ricos de aquí no le dieran chavo al partido popular no tuvieran dinero ni para pagar como ahora no tienen chavo ni para la guagua ve y entonces con que usted va a funcionar como funciona Victoria Ciudadana porque las uniones le dan billetes chavito chavito el mundo se mueve con chavito nos guste o no nos guste o no las iglesias se mueven con chavos no solamente mirando al cielo a ver si Dios los ayuda si no tienen billetes no pueden prenderle al aire acondicionado la luz y nada el templo los chavitos esto no se lo va a decir ningún político pierden voto hay que hablar con hipocresía yo vengo aquí a hablar como es estoy pago entonces dice que con la independencia que en un periodo de tantos años y después de ese periodo que a rayo hacemos ahora dice que podemos perder medio millón de habitantes dice Caraballo Cueto José Caraballo Cueto que es independentista de estadista no tiene un pelo dice que perdemos medio millón de habitantes de verdad y porque se van bajo la república si esto va a ser buenísimo dice él que se va a medio millón ah y que podemos traer mano de obra latinoamericana mire que cuento chino este que nosotros en la república vamos a traer obra latinoamericana y la mano de obra de aquí y los que están desempleados aquí y por qué van a venir aquí si la mano de obra latinoamericana se va donde está la bandera americana José Caraballo Cueto no seas Cueto hijo no seas Cueto a donde rayo se mueve la mano de obra latinoamericana a donde van las caravanas que salen desde Centroamérica a cruzar el río grande y llegar allá a Estados Unidos la mano de obra va a venir a Puerto Rico independiente ah de verdad ay que buena esa república va a ir para allá mañana se va de aquí medio millón y que van a venir latinoamericanos aquí usted cree eso bébase ese culeí pues allí estuvo líderes políticos estuvo Quiquito por el movimiento estadista que era el McClinton Pablo José estuvo de líderes independentistas también y hoy a tono con esa discusión que hubo ayer en la Cámara de Comercio el buen amigo Edwin Irizarry Mora también economista este es del PIB profesor en Mayagüez este dice ah que hizo dos presentaciones en Oxford si porque acuérdense somos independentistas somos inteligentes y sabemos inglés si sabemos buen inglés porque en Oxford no se habla español se habla inglés allá la madre patria inglesa si de donde vinieron los pavos los turkeys si pues él fue allá a dar unas clases sobre la independencia de Puerto Rico y la situación del éxodo de puertorriqueños y él escribe oiga lo que escribe el buen amigo Edwin Irizarry Mora que es una lumbrera yo no yo soy medio bruto él escribe que los puertorriqueños a través de las décadas se van porque tienen mejor situación económica en los Estados Unidos y que se triplica los ingresos que tienen allá en los en los Estados y yo le le quiero citar parte de lo que él dijo de lo que dijo Edwin Irizarry Mora fíjense que ayer se da lo de la Cámara de Comercio y hoy el Nuevo Día publica este gran artículo de Edwin Irizarry Mora porque es que nos están alumbrando a nosotros los brutitos les leo lo siguiente quizás el hallazgo principal de mi investigación es que al examinar los datos oficiales de salarios en los sectores industriales principales de la economía de Puerto Rico vis a vis la economía de Estados Unidos durante las pasadas 32 años de 1990 al 2022 la brecha absoluta en ingresos producto del trabajo de las personas se ha expandido en otras palabras es muy probable que la razón principal que explica y que probablemente ha explicado durante mucho tiempo la salida de mujeres y hombres en edad productiva y con diversas capacidades profesionales técnicas e intelectuales es la creciente diferencia en las compensaciones que reciben al mudarse a los Estados Unidos continental en el contexto de nuestra realidad política y socioeconómica no cabe duda de que esa válvula de escape continuará ejerciendo una gran influencia en la decisión de nuestra gente de abandonar el país urge por lo tanto crear las condiciones materiales de vida mediante la transformación estructural profunda de nuestro sistema económico para que se experimente un aumento sustancial en el nivel de salario promedio en todos nuestros sectores industriales y productivos así como un mejoramiento real de las condiciones de vida de nuestra familia ese es el gran reto de nuestra sociedad de verdad Edwin de verdad que después de leer tú esa monserga no dijiste nada y esa monserga es tan pertinente de hoy como en 1920 en 1940 en 1950 esa generalidad que yo acabo de leer hay que estructurar nuestro sistema económico de acuerdo a que las capacidades se nivelen para que podamos competir con los Estados Unidos de manera tal que el puertorriqueño mira eso es una generalidad que le aplica a Puerto Rico a México a Argentina a Ecuador estados entre estados Uruguay Japón eso es una generalidad y una tontería y una irresponsabilidad yo esperaría de un economista independentista que me diga uno dos tres y cuatro como resolver el problema económico pero una generalidad como esta economistas a venirme a hablar esto es sentido común o tenemos los poderes o no los tenemos o como igualdad o como independencia lo demás ñoñería y tratar de proyectarse como intelectual sin decir absolutamente nada como un sofista como un verdadero sofista que es un sofista búsquelo ahí si ahí tenemos Google hoy aprendemos que no tengamos mucha aceite en la lámpara mire tengo que ir a una pausa hoy estoy que me quemo yo mismo después de leer estos pájaros que saben muchísimo se quema uno mismo en el cañaveral después de la pausa debo tener al licenciado Francisco González con nosotros ¿dónde? aquí en Z93 llévate la chota tenemos en línea telefónica al licenciado Francisco González licenciado saludo buen día buenos días Leo ¿cómo está todo allí? todo bien todo bien gracias por la oportunidad de conocer ¿qué está ocurriendo? en primer lugar ¿qué parte representas en este pleito que ha radicado el presidente del Senado y cuál es el estatus del mismo a la luz de la vista que hubo en el día de ayer? pues mira yo represento a la comisionada electoral del partido no progresista la licenciada Vanessa Santo Domingo tuvimos la vista ayer era la vista de Injunction se tornó una vista argumentativa porque tanto el departamento de justicia que representa al gobierno y a la comisión y nosotros pues presentamos mociones de desestimación así que pues entonces se tornó una moción argumentativa para que las partes pues pudieran presentar sus posiciones sobre si procede del caso o no el tribunal podemos entrar en más detalle en eso el tribunal sin de cuenta lo que hizo fue que se reservó el fallo que eso lo que significa es que pues se tomó unos días para poder entonces considerar las posiciones de las partes y emitir una una determinación el propio juez dijo que él debería estar resolviendo esto en los próximos días así es que yo entiendo que algo próximamente debe estar bajando del tribunal licenciado básicamente la argumentación y me corregirá que yo he visto a través de la prensa porque no he visto los escritos legales por parte del presidente del senado es que está acéfala la comisión estatal de elecciones en otras palabras que no hay nadie que dirija la entidad en este momento argumenta que el gobernador tiene que enviar los nombramientos a la legislatura yo sé que el gobernador ha hecho nombramientos que han sido rechazados por la legislatura en este caso tiene que ser cámara y senado sin embargo la prensa señala que el juez Anthony Cueva y usted me dirá si eso fue cierto señaló en algún momento en algún momento de la vista que la comisión no estaba acéfala ¿eso fue así? eso fue así uno de los puntos que trajo la parte demandante del senado de Puerto Rico y la palabra que utilizó uno de los abogados fue esa misma la palabra surge porque uno de los abogados del senado la usa que es acéfala nosotros inclusive en nuestra argumentación hicimos el punto de que eso no es cierto la presidenta alterna de la comisión Jessica Padilla está haciendo trabajo administrando la comisión los comisionados están tomando las decisiones y la comisión está haciendo las gestiones que tiene que hacer así es que eso no es cierto y el juez también lo hizo hizo en sus expresiones hizo claro de que eso no es cierto aquí las dos controversias esenciales del caso y son las dos cosas que están pidiendo el senado es que Jessica Padilla tenga que dejar de ejercer funciones de la presidencia de la comisión y que se le ordene al gobernador a designar o a nombrar un presidente nuevo para la comisión estatal de elecciones y ellos argumentan que la ley pues lo requiere y ese tipo de cosas el problema con estos argumentos es en primer lugar la juez Jessica Padilla fue nombrada correctamente conforme el código electoral para esa posición y el tribunal supremo en una opinión de hace dos años que un caso que se llama Rosario Rodríguez validó ese proceso y estableció que Jessica Padilla está en su posición de presidenta alterna ella no ocupa la presidencia ni de manera interina ni en propiedad ni nada por el estilo lo que pasa es que el código electoral siendo un buen código y anticipando las cosas que pueden pasar en el futuro establece que en caso de una vacante en la presidencia pues la presidencia alterna ejerce esas funciones hasta que venga un presidente nuevo y eso se hace precisamente para evitar que la comisión se quede acéfala como dice la parte demandante y eso es lo que ha ocurrido aquí me está curioso porque esto es uno de los puntos que se señaló en la vista el gobernador presentó bueno la comisionada electoral del PNP presentó una terna de candidatos hace una semana y esto fue después de que inclusive en julio y agosto se presentarán otras ternas en la comisión y el gobernador hiciera dos designaciones distintas para la presidencia de la comisión estatal de elecciones en aquel momento no llegaron a unanimidad porque el código electoral dispone que primero se va a los comisionados electorales y por unanimidad se coge el presidente y si eso no ocurre en 30 días pues entonces el gobernador tiene 15 días para designar y la cámara y el senado tienen 15 días para evaluar y considerar eso ya ocurrió una vez y el gobernador cumplió con esos términos y designó a dos personas la primera persona que designó inmediatamente que salió la designación salió el liderato del senado y dijo que no lo iban ni a considerar y el próximo día laboral retiraron ese nombramiento porque como ya le habían dicho que no lo iban ni a considerar pues lo retiraron y sometieron otro nombramiento y esa misma tarde la cámara lo colgó el nombramiento así que el gobernador cumplió con su obligación de ley ya ahora el senado dice no, no es que tienen que volverlo a hacer pues se volvió a hacer hace una semana se presentó una terna en la comisión estatal de elecciones y ese proceso se paralizó precisamente porque la comisionada electoral del partido popular democrático dijo que es que no había jurisdicción porque ya habían vencido los términos pues si vencieron los términos pues vencieron los términos entonces pues ya no hay una aplicación de la ley el gobernador cumplió con la ley y ya vencieron los términos lo que queda entonces es el poder constitucional que tiene el gobernador de hacer esas designaciones pero la jurisprudencia dice que una rama no puede intervenir con los poderes de la otra rama ese es el principio básico de separación de poderes así que a base de que se justifica que el tribunal ordene al gobernador a hacer esas designaciones esas fueron las preguntas y los puntos que hicimos ayer en la vista no hay nada y de hecho uno de los ejemplos que nosotros levantamos en la vista es lo que está pidiendo el senado en cuanto al gobernador es como si el gobernador fuera al tribunal para pedirle una orden al senado de que tuviera que bajar a votación proyectos y nombramientos que el senado como sabemos no lo hace de acuerdo es el equivalente a lo que intenta el senado en este caso obligar a una rama de gobierno a tomar determinada acción exacto y ese punto lo levantamos ayer en la vista me llama la atención licenciado porque si en efecto el tribunal accediera a la petición del presidente del senado entonces si que se queda céfala la comisión si el tribunal invalidara la posición que hoy ocupa la presidenta de la comisión bajo los parámetros que hemos discutido ya si lo invalidara entonces se queda céfala la comisión entonces no hay quien mande allí eso no es el caso ahora en todo caso la argumentación del partido popular y de su presidente del senado en este caso es descabezar la comisión ellos están procurando descabezar la comisión y esa es la preocupación que tenemos porque la controversia es completamente innecesaria aquí no hay de hecho una de las controversias que ellos levantaron al principio una de las cosas que ellos pidieron es que se declarara vacante la presidencia y desde el primer caso porque hay que tener en mente también este es el segundo caso que se presenta sobre básicamente lo mismo el primer caso fue en octubre y se desestimó en octubre y este es el segundo caso que se presenta y tanto en la primera ocasión como en esta nosotros lo que hemos levantado es que estas son controversias innecesarias que están arrojando dudas e incertidumbre a una situación donde no la existe y ellos son los que la están provocando y que pasa entonces porque volvemos la comisión la comisión está haciendo su gestión y haciendo su trabajo como debe ser pero entonces traen estas controversias que son innecesarias tiran esta incertidumbre y uno tenía que preguntarse cuál es lo que está detrás de esto más allá de la posición de la presidenta todos los procesos que ya están encaminados en la comisión porque el primero de ahora de diciembre se abrieron ya las candidaturas ¿ha podido demostrar el presidente del senado a través de sus abogados alguna evidencia de algún impedimento retraso inhabilidad de la comisión en tomar decisiones porque esté la juez Jessica Padilla en esa posición ¿han demostrado algo en esa dirección? no, nada que ver inclusive ni siquiera está legado en la demanda ellos lo que alegan es que por lo importante que son estos procedimientos deberíamos resolver esta situación pero claro el problema es que no hay una situación que resolver que también lo hemos levantado porque la comisión está corriendo y otra cosa que tenemos que tener en mente aquí dos puntos que quiero que salgan la comisión no es la presidencia nada más uno piensa en la comisión como si fuera una agencia de gobierno que está el secretario y es el secretario que toma decisiones pero la comisión no funciona así la comisión es un cuerpo colegiado y todas estas decisiones van primero a los comisionados electorales y tienen que llegar a consenso y unanimidad para que se tomen las decisiones en la comisión y si no ocurre de esa manera entonces es que el presidente en este caso la presidenta alterna porque tiene que ejercer esas funciones entonces en ese caso es que conforme derecho y los reglamentos la ley y el reglamento es que entonces el presidente o la presidenta en este caso tendría que tomar una determinación y aún así los comisionados tienen como remedio acudir al tribunal para revisar esas decisiones así que esto no es una situación en que esto solo le cae a la presidencia son los comisionados los que toman las decisiones y los comisionados están allí trabajando todos los días o sea que no hay nadie que quede en estado de indefensión y falto de recursos para reivindicar algún derecho sobre algún proceso electoral todo el mundo tiene las garantías incluso hasta llegar al tribunal supremo pidiendo de hecho esas garantías existen independientemente de quien presida la comisión en la manera en que está establecida la ley o sea puede ser Jessica Padilla o cualquier otro los comisionados a la decisión del presidente pueden ir a pedir revisión a los tribunales y eso lo hemos visto múltiples ocasiones en los últimos tres años porque yo te diría que esto ha sido uno de los patrónios en que más litigios se han visto de la comisión estatal de elecciones y eso eso se ha visto múltiples ocasiones el código electoral lo garantiza y hay unos procedimientos de prioridad así que cuando esos casos llevan al tribunal se atienden con premura y te digo todos los comisionados electorales se han avalado de ese mecanismo en los últimos tres años Licenciado ¿cuándo usted espera que llegue la determinación del juez? Pues mira los jueces obviamente tienen completa discreción para esto el juez Cuevas que tengo que señalar es un juez que conoce estos procedimientos y conoce la comisión estatal de elecciones el juez Cuevas dijo que iba a resolver esto en los próximos días por eso yo tengo esperanza de que yo aquí al viernes baje algo pero eso es mi esperanza yo ahí el tribunal es el que decide pero él dijo que va a ser en los próximos días se podría anticipar a la luz de la certificación del proceso donde el partido donde el presidente del senado pretendía que fuera el tribunal supremo que resolviera en primera instancia y el tribunal supremo se negó a ello podríamos anticipar razonablemente que si baja una determinación contraria a la posición del presidente del senado sigan al apelativo y luego al tribunal supremo yo creo que es bastante un safe bet decir que eso es lo que va a suceder pero que tengan que tengan éxito allá lo dudo yo tengo confianza en nuestros argumentos yo no me meto en la discreción del tribunal y el tribunal pues obviamente tiene yo le doy gran deferencia a los tribunales para que atiendan los casos pero yo tengo confianza en los argumentos nuestros y ellos yo creo que sí yo creo que van a ir al apelativo y al supremo pero hay que ver qué es lo que dicen qué es lo que dicen y qué es lo que dice la sentencia a fin de cuentas si ese fuese el caso que fueran por ahí para arriba entonces deberíamos meternos ya entre febrero y marzo y por allá todavía con esta controversia por parte del presidente del senado ¿verdad? asomo yo en teoría puede tardarse unos meses adicionales en resolverse yo yo lo que quiero que la gente entienda es que mientras eso ocurra la comisión estatal de elecciones sigue haciendo su trabajo y quiero hacer el punto también porque tú preguntas ahorita si ellos habían presentado evidencia no, no se ha presentado evidencia y al contrario lo que hemos visto es que la comisión estatal de elecciones bajo la presidencia alterna de Jessica Padilla y el trabajo de los comisionados electorales ha hecho grandes adelantos inclusive en los últimos meses hemos visto que han salido con el sistema de ERE para los registros y las transacciones de las personas en línea y el proceso de el proceso de endosos en línea yo creo que ha sido un gran éxito porque no ha dado ningún problema inclusive ya en línea el propio candidato gobernador del partido de una progresista Pedro Pierluisi en 24 horas ya tenía los 8000 endosos ya registrados en línea yo no he escuchado ningún reclamo ninguna crítica ese sistema de ningún candidato de ningún partido aparentemente todo está fluyendo como se esperaba las expectativas se han estado cumpliendo porque si hubiese habido una falla yo estoy convencido que ya hubiesen protestado muchísimos candidatos ese no ha sido el caso ese no ha sido el caso y que no solamente son procedimientos ordinarios son procedimientos innovadores nuevos que está implementando la Comisión Estatal de Elecciones que nos van a poner que nos están poniendo ya con el progreso y la modernidad y son cosas nuevas que está haciendo y las están haciendo bien Francisco en términos de algún otro caso de envergadura relacionado con la Comisión o este es el único caso que está pendiente ahora mismo esto es el que está pendiente esto es el que está pendiente ok y una vez se cierre aunque voy a tener a Vanessa Santo Domingo dentro de un ratito con nosotros pero quería estar claro en el aspecto jurídico de este caso porque se mantiene la discusión pública y se envían muchos mensajes y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico tenga la confianza de todos los partidos que la Comisión está haciendo su trabajo que siempre hay unas limitaciones presupuestarias que la propia Presidenta de la Comisión ha estado señalando que se necesitan unos recursos adicionales pero de ordinario en cualquier ciclo electoral vemos ese planteamiento y siempre se resuelve y esa es la expectativa que tenemos sobre este también pero no habiendo nada más licenciado agradecido enormemente por la participación y que nos ilustre sobre lo que está pasando en el tribunal mucho éxito gracias a ti Diego Leo y gracias por la oportunidad de hablar de a ti y a todos los radio escucha muchas gracias escucharon al licenciado Francisco González una persona un abogado de primer orden una persona muy seria conocedor brillante con una gran capacidad jurídica muy serio muy serio en sus asuntos si plantea algo es porque está convencido de eso no es de esos abogados tirapiedras que hay por ahí de decir cualquier barbaridad y meter cualquier embuste por salir del paso que los ha habido en todos los partidos si sabré yo de eso pero estamos hablando de una persona seria y me llama la atención que el propio juez señale y reconozca que la comisión no está descabezada hay una persona que está bajo la ley allí tomando determinaciones que deberíamos tener a alguien en propiedad fantástico pero el gobernador manda nombramientos y no los confirman entonces después lo llevan a los tribunales para que siga enviando gente para que se lo sigan colgando ¿quién entiende eso? díganme díganme por eso es que el Partido Popular está hoy donde está por estar en controversias inocuas inconsecuentes que no conducen a nada mire donde están bueno el presidente del Senado que se hablaba de que iba a correr para gobernar acabó siendo otra vez senador por acumulación el presidente de la Cámara no le tengo ni que hablar le se acabó en un malezar allí con Carlitos López dándose tajo en guillar allí a bofetar limpia para ser alcalde de un pueblo el que iba a ser gobernador y comisionado ¿por qué pasó eso? postulando en vez de seis candidatos por acumulación de Cámara y Senado solo cuatro díganme qué postura posición señalamiento propuesta que lleve a que uno diga caramba hay una gente viva ahí con capacidad mire cada vez un desmás yo no veo hoy repasaba las noticias temprano preparándome para el programa yo no veía nada del Partido Popular no tengo nada que discutir Jesús Manuel está durmiendo lleva semanas allí sin decir nada desde la última vez que dijo que iba a correr que iba a radicar ¿qué más ustedes han escuchado? díganme ni fiscalización ni nada ¿dónde está dalmado el presidente del Senado? desobando como las tortugas tampoco se habla nada de él díganme de ese montón de legisladores populares en Cámara y Senado ¿dónde están? no hablan no dicen nada han callado yo voy a tenerle que hacer el trabajo yo paro para que queden inscritos ¿y cuál es la gran propuesta que tiene el Partido Popular? mover al alcalde llorón de comerío para que vaya a llorar en el Senado para que las lágrimas caigan o al Atlántico o a la Bahía de San Juan para cualquier lado puede correr las lágrimas con un ojo lleno a la Bahía y con el otro ojo lleno el Atlántico el llorón ese no hay más nada la gran noticia hoy del Partido Popular es que José en Santiago no va para comerío y que tenemos que llorar ese gran alcalde lleva 24 años allí que no ha hecho nada chupando de la teta allí más nada más nada no ha podido argumentar José en Santiago algo importante que él haya hecho en comerío la festival del plátano o del conejo o del pastel qué sé yo qué rayos una fiesta más nada a la fiesta la hace cualquiera con dinero que me manden hago un par y yo mire mi hermano y si llevo a Chero hay lágrimas de monte allí a tohender y todo el mundo a votar con la lágrima de monte ahí oiga eso es lo que bebe se me acaba de ocurrir eso es lo que bebe José en Santiago lágrima de monte por eso es que llora tanto pues le gusta la lágrima de monte mire yo tengo que ir a una pausita y luego de la misma debo tener a la licenciada Manesa Santo Domingo para que nos hable entonces del aspecto operacional de candidatura una vez abiertas en la comisión estatal de elecciones Edwin Rivera el joven republicano líder republicano va a estar con nosotros a las nueve y media y quiero discutir algo bien importante una folloneta nueva primera plana del nuevo día la poda de árboles para las líneas eléctricas mire como quieren proyectar ya una folloneta pero les voy a dar ya mismo como se trata y como se discute eso quien se los dice a ustedes leí todo día quien rayo va a ser aquí en Z93 vanesa estuvimos hace en la pausa o en el segmento anterior debo decir al licenciado Francisco González nos estuvo hablando sobre el aspecto jurídico del caso que se está llevando por parte del presidente del senado contra el gobernador de Puerto Rico en la presidencia de la comisión discutimos con el aspecto jurídico ahora quiero ir al aspecto operacional por eso te llamé y te agradezco tu participación quiero saber cómo está funcionando la comisión porque ayer el juez dijo en sala y me lo confirmó el licenciado Francisco González que la comisión no está descabezada como argumenta el presidente del senado y yo quiero corroborar contigo si esas palabras del juez son cónsonas con lo que tú estás viviendo y están viviendo los comisionados en esa comisión estatal de elecciones cómo está funcionando la comisión Vanessa pues mira tengo que decirte que a mí me sorprendieron mucho las palabras del abogado del presidente del senado porque denota desconocimiento de cómo estamos operando en la comisión estatal de elecciones y es que todos los miércoles nosotros tenemos nuestras reuniones de comisión quien las preside es Jessica Padilla no es más nadie cuando no hay unanimidad entre los comisionados quien resuelve la controversia o la moción que está sobre la mesa es la presidenta alterna Jessica Padilla quien rige los trabajos y le da instrucciones a los directores y subdirectores de cada uno de los departamentos es la presidenta alterna Jessica Padilla y las funciones que lleva a cabo las hace conforme a lo que establece el artículo 3.7 del código electoral que en caso de que no exista un presidente en propiedad quien va a continuar los trabajos es la presidenta alterna hasta tanto se nombre y juramente su sustituto quiero saber si algún procedimiento establecido por ley o reglamentario en términos del curso ordinario que llevan las candidaturas que las mismas fueron abiertas ya el primero de diciembre si algún proceso se ha impedido limitado atrasado en virtud del planteamiento que hace el presidente del senado ante el tribunal tampoco tenemos que recordar que los procesos primaristas de cada partido los rige cada comisionado electoral del partido que se encuentra teniendo esa primaria así que si el partido popular tiene algún problema con relación a su primaria o falta de organización responde a la falta de diligencia de su comisionada de su comisionada en propiedad y su comisionado alterno que es Toñito Cruz en el caso de nosotros todo está transcurriendo con normalidad porque nosotros nos preparamos con anticipación incluso el día que comenzamos la erradicación de candidatura nosotros presentamos alrededor de 90 expedientes ¿cuántos expedientes presentó el partido popular? 36 expedientes este pregunto porque el licenciado Francisco González nos explicaba que la argumentación que hacen los abogados en representación del presidente del senado parecería que comparan la comisión estatal de elecciones como una agencia tradicional de gobierno y él nos explicaba precisamente esa funcionalidad donde la presidenta de la comisión no es la que lleva de día a día los asuntos por ejemplo tú nos acabas de señalar que la primaria de cada partido la corre la dirige cada partido político el PNP tú ¿tienes alguna injerencia dentro de la primaria del partido popular? claro que no ¿y la presidenta de la comisión tiene alguna? no solamente cuando se trae ante la consideración de la comisión de primaria compuesta por la presidenta y el comisionado de cada partido y hay que resolver una controversia se resuelve por esa comisión de primaria y en caso de que alguien esté en desacuerdo de lo que establece la comisión de primaria acude mediante revisión judicial al tribunal de primera instancia o sea aquí los mecanismos están establecidos no hay una laguna en la ley lo que pasa es que aquí no sé si es parte de la retórica pero a mí me parece que los abogados del partido popular desconocen la forma operacional de la comisión estatal de elecciones yo nunca había visto a este abogado llevando casos en contra de la comisión ni en contra de ninguno de los comisionados así que puedo colegir que por ahí viene la falta de conocimiento de la operación de la comisión wow pero eso eso es una cosa insólita o sea que quien lleva el caso no sabe un pepino de lo que está hablando es una barbaridad y estamos hablando del proceso electoral de Puerto Rico abiertas las candidaturas los procesos primaristas poner en juego en descrédito en cuestionamiento el sistema electoral meramente por asuntos estrictamente de proyección política es realmente fatal Vanessa yo te puedo decir que en el 2020 estos abogados yo nunca los bilité y dando uno de nuestros casos y otra de las cosas que más me llamó la atención fue decir que la presidenta no tiene voto la presidenta no tiene voto y el presidente sí tiene voto y que por eso es que hay un conflicto mire en la operación de la comisión estatal de elecciones los presidentes no tienen voto los presidentes resuelven cuando no hay unanimidad entre los comisionados por eso te digo que ahí es que denota el desconocimiento de las personas que estaban representando aquí a los demandantes Vanessa comenzó el proceso primarista dentro del PNP y te hablo de eso porque ese es el partido que tú representas allí no te voy a preguntarle otro en términos de erradicación de candidatura ¿te sientes contenta satisfecha con la cantidad de candidaturas que ya se han planteado entiendes que hay atraso en términos de los candidatos dejándolos para última hora ¿cómo va eso? mira yo tengo que decirte que en el caso de nosotros somos sumamente adelantados lo que nos falta es la presentación de los expedientes de algunos candidatos a las alcaldías o alcaldes incumbentes cuando tú llamas presentación de expedientes ¿qué es eso? es que a mí me tienen que en primera instancia tienen que presentar en la plataforma de la comisión una intención de candidatura luego que presenten esa intención de candidatura van a bajar una serie de documentos que tienen que completar y presentarlos físicamente ante la directora de erradicaciones de nuestra oficina que es Rosa Bellón una vez ella recibe ese expediente y certifica que están todos los documentos y todos los requerimientos establecidos en el código y el reglamento del partido ahí es que se da por aceptado o recibido ese expediente y se le remite ante la consideración del comité de evaluación que obviamente una vez lo recibe tiene que esperar un término de cinco días para que aquellas personas que deseen erradicar alguna querella alguna queja en contra del asignante tengan el término para poder hacerlo una vez transcurrido esos cinco días el comité se reúne evalúa ese expediente y emite sus recomendaciones tanto al secretario del partido que es Irán Torres Montalvo y el directorio del partido y se certifica el aspirante Rosa Bellón eso es una institución del PNP Rosa Bellón yo la adoro la respeto enormemente a una servidora que representa la institución sin duda a través de tantos y tantos mira corre esa área de erradicaciones como un reloj suizo sin ningún problema lo que diga Rosa Bellón usted lo pone en caja de seguridad y olvídese de eso eso es lo que es no es más nada mira Leo nosotros una vez me preguntaron que cuál era mi mayor talento y mi talento es reclutar las mejores personas el equipo completo de nuestra oficina sabe hacer una erradicación sabe adiestrar sobre el ERE conoce cómo adiestrar sobre el CIE todo el mundo en la oficina está capacitado para hacer todos los trámites que tienen que ocurrir ante nuestra oficina lo sé en términos de esta nueva tecnología para los endosos hasta ahora Vanessa no he escuchado crítica o señalamientos de nadie de ningún partido cómo está corriendo eso pues mira ahora mismo estamos en el proceso de validación de esos endosos obviamente en la medida que han ido entrando hemos ido haciendo ajustes en la plataforma para poder agilizar el trabajo que tienen que hacer nuestros oficiales de validación ok así que el día de ayer presentamos unas solicitudes adicionales a través de los CIPES para que el desarrollador pueda hacer unos trámites que lo que van a hacer es hacer el trabajo más fácil de agilizar a estos oficiales ok y obviamente como toda plataforma que es nueva estamos en el proceso de hacer esos ajustes lo importante es hacerlo de forma correcta para que sean de beneficio para todos y que sea transparente para todo el mundo el proceso cierra el 2 de enero el 2 de enero al mediodía terminan las radicaciones típicamente es el 30 de diciembre pero al ser un día sábado pues el mismo código establece que se corre para el próximo día laborable que es el 2 de enero al mediodía a las 12 y 1 no se aceptará ni un solo expediente ¿qué ocurre una vez cierra esa ventana del 2 de enero al mediodía? ¿cuál es la función de tu oficina de cara al 2 de junio? ¿qué ocurre en esos meses? mira obviamente ya nosotros hemos adelantado bastante pero vamos a hacer una relación de todas las candidaturas a las que han presentado la intención de aspirar nuestros afiliados vamos a hacer la relación con el secretario quien va a hacer un análisis detallado de cada uno de esos expedientes para verificar que en efecto se está cumpliendo con los requisitos del código y se están cumpliendo con los asuntos reglamentarios y una vez ocurra eso esperamos que pase el proceso de recogido de endoso en aquellos casos donde hay competencia en los casos donde no hay competencia porque no va a haber primaria se certifica ese aspirante como aspirante único el resto pues tiene que cumplir con el proceso de endoso que el primer 50% tiene que presentarlo en o antes del 28 de febrero y el restante perdón para el 30 de enero y el restante para el 15 de febrero Vanessa todos recordamos la primaria del 2020 y los problemas que hubo entonces relacionados no al código electoral como decía el Partido Popular estaba relacionado a que las papeletas no se hicieron a tiempo punto porque si hubiesen estado a tiempo tuviese corrido el día que estaba determinado obviamente esa experiencia sirvió para que no ocurra o no debería ocurrir que medidas se están tomando para que todas las papeletas estén a tiempo y se lleven la primaria el día que corresponde pues mira es que bueno que haces esa pregunta nosotros hemos sido bien probativos en este asunto y actualmente se están certificando imprentas adicionales para que puedan imprimir las papeletas de las elecciones de modo que no dependamos de una sola compañía y podamos tener si es necesario varias compañías imprimiendo papeletas a la misma vez y que obviamente que esas compañías cumplan con los requisitos establecidos por dominio para que esas papeletas puedan ser leídas por la máquina y que entre otros requisitos adicionales que tengan la viabilidad económica de poder dar servicios los espacios necesarios para que se dé el proceso de observación en la impresión de papeleta etcétera etcétera incluso en el día de hoy vamos a estar adjudicando para poder certificar compañías adicionales que hoy recibimos tres compañías que interesan participar de esto y de igual forma se va a estar certificando la imprenta interna de la comisión cuando dices elecciones también te estás refiriendo a la primaria si, si es para todo proceso electoral la certificación sirve para imprimir papeletas para cualquier evento electoral que sea necesario utilizar esas máquinas de escrutir y sobre esa determinación no hay controversia por eso ya ustedes lo decidieron en la comisión todos los partidos políticos bueno hoy se va a adjudicar la certificación de compañías adicionales hoy tenemos que votar los comisionados en el pleno pero ya obviamente algo que ya va a ocurrir es que ya en enero se va a certificar también la imprenta interna de la comisión así que alternativas tenemos ok ok o sea que no no debe haber temor o preocupación de los electores de que estén esas papeletas las que son de Cabo Rojo pues esos camiones van a estar el día antes en Cabo Rojo sin ningún problema y no como la vez pasada que estaban saliendo el día de la votación por la mañana para la zona sur o al mediodía y jamás pudieron llegar a tiempo eso no va a ocurrir Leo eso que ocurrió en el 2020 fue un evento extraordinario que obviamente la pandemia impactó en la línea de tiempo de todos los eventos que tenían que ocurrir en la comisión y eso pasó en todas partes del mundo yo recuerdo que ese mismo año República Dominicana tuvieron que suspender las elecciones y llevarla a cabo dos semanas después así que no podemos decir que esto fue Puerto Rico definitivamente lo que ocurrió pues no fue algo de júbilo para nosotros pero tampoco yo creo que nos debemos de sentar a juzgar que fue lo malo que se hizo porque la realidad es que había muchas variables que no estaban bajo el control ni del presidente de aquel entonces ni de los comisionados ahora con aquella experiencia nosotros podemos prever muchos muchos ítems que tienen que ocurrir para que se puedan dar estas elecciones o estos eventos dentro del término pactado estoy totalmente de acuerdo contigo y recuerdo cómo se quiso politizar este asunto diciendo que tenía que ver con la ley electoral esto no tiene que ver un pepino con la ley electoral ni el código electoral pero el partido popular intentó llevarlo en esa dirección al punto que querían derogarlo y proponer enmiendas y y qué ocurrió ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos mismos para producir una sola enmienda nada así que vamos con el mismo código que teníamos en el 2020 hacia esta elección y no haber ningún tipo de problema no mira te voy a decir que fue bien triste el que nosotros hayamos trabajado por un año y medio sin parar para buscar unas enmiendas de consenso yo me reuní y me reuní en múltiples ocasiones con el comisionado electoral de aquel entonces Ramón Torres y el alterno Jorge Colbert nos reunimos con el presidente del Senado se llegó a aprobar un proyecto en el Senado en el cual todos estábamos de acuerdo pasa a la Cámara y Connie Varela presentó una oposición férrea a esas enmiendas que lo que hacían eran enmiendas que lo que hacían era facilitar el proceso al elector no eran ni tan siquiera los partidos políticos porque es que el problema de Connie y la gente de estos partidos minoritarios lo que buscan es un código para perpetuar su estabilidad o su estancia en la Comisión Estatal de Elecciones no buscan de qué forma pueden hacerle más fácil el voto a los electores y mientras esa sea su norte definitivamente que están bien desenfocados aquí nosotros yo recuerdo que en estos días nos estaban hablando de si el Partido Nuevo Progresista estaba de acuerdo con un concierto de Bad Bunny que se iba a dejar entrar a todos los electores que tuvieran tarjeta electoral miren el Partido Nuevo Progresista es el partido que cree en la inscripción y que cree en que todos los electores tengan a su mano su asiento electoral y administren su asiento electoral por eso es que nosotros crejamos el registro electrónico de electores eso es de este código electoral del 2020 los endosos electrónicos eso es de este código electoral del 2020 el voto por correo para nuestras personas de 60 años o más o de todos los electores y ampliar esas categorías eso es del PNP el código que se aprobó en el 2020 hay gente que no les gusta pero la realidad es que nosotros somos los que hemos adelantado estos procesos de inscripción y de transferencia y sobre todo sobre la legalidad del asiento electoral del elector excelente Vanessa agradecido enormemente por tu participación muy valiosa la información para que los electores sepan el estatus de la situación y que no deben preocuparse que vamos camino a primaria y elecciones y que el pueblo democráticamente decida quiénes son sus dirigentes mucho éxito Vanessa éxito a ti Leo gracias bueno escucharon no hay de qué preocuparse hay que seguir mirando los procesos y cómo adelantan ya vieron a Francisco González y a Vanessa Santo Domingo por ahí está la cuestión electoral política y jurídica mire vamos a la primera plana del nuevo día de hoy con la folloneta de que están deforestando a Puerto Rico y que el mundo se va a caer sí ahora resulta que llevamos años señalando que los árboles el vegetativo como le llaman ahora está en las líneas eléctricas que más de un 60% de las interrupciones de energía se producen por las plantas árboles hierbas matas como usted le quiera poner en los cables y lo vemos en todas partes de Puerto Rico pues resulta que el UMA con dinero federal va a llevar a cabo un sistema de poda único que nunca se ha realizado en Puerto Rico donde va a despejar todos esos árboles y ramas de la cablería eléctrica y que ocurre si hay un árbol debajo de una línea eléctrica usted lo puede podar hoy pero en un par de meses está en la línea otra vez pues ese árbol tiene que ser sustituido y hay unos procesos que se llaman de de mitigación de mitigar que se usa en muchísimas partes por ejemplo si usted va a hacer una carretera y hay 100 árboles ahí y hay que moverlo pues usted mueve los 100 árboles pero tiene que sembrar 500 árboles mitigar el efecto que tuvo la eliminación de esos árboles si va a hacer una urbanización pues usted tiene que son los requisitos de ley reglamentario Luma está planteando a través de Juan Saca que tienen que llevar a cabo eso y lo tienen que llevar a cabo según la ley Juan Saca está diciendo nosotros tenemos que seguir la ley no hacemos eso a lo loco pues ya salieron los folloneros los que dicen que eso no se puede hacer porque va a traer un grave problema en Puerto Rico y no faltará y no faltará quien diga que los árboles claro esto no es a lo loco tienen que haber unas medidas salió un dasónomo el dasónomo deja ver este señor aquí que yo nunca lo había visto pero lo veo por primera vez aquí salió como se llama él Ariel Lugo la primera vez que lo veo es dasónomo estas son las personas que se encargan le voy a leer la definición porque no quiero cometer errores y dice la Real Academia de la Lengua los españoles los que saben los de la lengua larga dice la dasonomía es el conjunto de disciplinas que estudian los bosques respecto de su formación manejo reproducción y aprovechamiento buscando la máxima renta del capital forestal en calidad y cantidad a perpetuidad aquí cita el nuevo día un dasónomo que dice 16 mil millas me suena a mí como si estuvieran tratando a Puerto Rico uniformemente el crecimiento la forma de los árboles varía cuando yo leí eso me caí de la silla esta mañana tomando café dice el dasónomo a nosotros los brutos que la forma de los árboles varía de verdad mira yo no sabía que variaban la forma de los árboles yo creía que eran todos iguales que a él le parece él no ha hablado con saca él no sabe lo que se va él está especulando pero lo ponen ahí como una autoridad dice el buen amigo Juan Rosario Juan Rosario que cree en la independencia en la lucha de las clases y todas esas cosas dice no quiere decir que no se deba hacer oigan bien hacerse no quiere decir que no deba hacerse sino que si se va a hacer tiene que hacerse de manera que no termine creando un problema mayor mire que genio yo no sabía que Juan Rosario era tan inteligente él dice no quiere decir que no se deba que no deba hacerse sino que si se va a hacer tiene que hacerse de manera que no termine creando un problema mayor mire esa expresión genérica le aplica a todo yo tengo que salir a guiar pero tengo que salir a guiar de tal manera que no crea un problema mayor creando un accidente mira que inteligente el leito no es brutito nada si yo tengo que estudiar para la clase pero no puedo estar cinco días estudiando sin dormir porque creo un problema mayor que me puedo morir mire que genio yo soy pero el mismo amigo Juan Rosario dice que él propuso cuando estaba en la autoridad como representante del interés público que esto había que hacerlo cuando él lo propuso había que hacerlo pero que ahora es peligroso porque hay un problema de cambio climático usted se da cuenta de lo que es la manipulación nos quejamos porque los cables están llenos de mata hay que eliminar el árbol no pues ahora no lo puedes eliminar y que rayos hacemos nos tiramos al mar para que nos coman los tiburones yo le pregunto a todos estos genios pero mire está el licenciado Fernando Llovera Ferdi estudió conmigo buen amigo nos graduamos juntos en la escuela de derecho en aquel entonces Fernando Llovera que dirige esta entidad de todos para la naturaleza algo así dice para la naturaleza se llama la organización que tiene un fin loable importante en nuestra sociedad yo no estoy descartando eso y Fernando Llovera le ha dedicado su vida a eso y yo se lo agradezco no me dediqué yo se dedicó él y eso es valiosísimo pero Fernando de ser aquel joven al igual que yo lo era en entonces reflexivo respetuoso de consenso a mi juicio se ha tornado en un viejo cascarrabia está pidiendo FEMA perdón Luma que haya un procedimiento expedito para este trámite que sea más rápido Fernando Llovera dice que que él se opone a cualquiera que él se opone a cualquier dispensa una persona inteligente una persona que no tenga ánimo prevenido y que quiera consenso reconociendo una realidad que la reconocen todos que están llenos los cables de matas y de bejuco y de árboles y de ramas pues yo esperaría que una persona como el que yo conocí hace cuatro décadas Fernando Llovera que dijera bueno nosotros conservamos el ambiente pero hay una realidad que es que estos cables tienen esta situación Luma está planteando que hay que podar nosotros creemos en la mitigación estamos disponibles para asesorar aconsejar y si posible llegar a unos acuerdos de unos entendidos y unas dispensas en ciertas áreas zonas o espacios esa es la contestación inteligente y presentable en sociedad que yo esperaría de Fernando Llovera o cualquier pájaro o pájara que tenga alguna dirección en Puerto Rico en una entidad pública privada o de lo que sea pues él dice que él se opone a cualquier dispensa ah pues sí pues nos entraremos a tiro todos aquí los que quieren Lula entrarán a tiro los que no quieren que se corte un árbol y estos son las personas estos son los jácratas estos son las personas cultas los informados los que saben ven como es la folloneta y no duden los de lucha si entreganó Eliezer Molina y cuatro colvejos más por ahí en chancleta y pantalones cortos haciéndole huelgas a Luma porque quieren despejar mire al lado de mi casa podaron hicieron una poda inmensa y ya hay de estos árboles que crecen silvestres que ya están creciendo en par de meses van a estar en la línea otra vez hay que sacarlos de ahí yo no quiero que se me vaya la luz y creo que mis vecinos tampoco pues si eliminamos ese árbol pues ponemos cuatro más para allá donde no hay ningún cable ¿cuál es el problema con eso? ¿cuál es el problema? pero hoy está en primera plana porque hay que crear la gran folloneta si la folloneta lucha siempre ganó folloneta aquí folloneta allá y como la fiesta estoy subiendo voy bajando con la folloneta disfrutando si por ahí vamos tengo que ir a una pausa y luego de la misma debe estar Edwin Rivera por aquí estoy loco por tenerlo en esa silla para hacerle unas cuantas preguntas joven vamos a ver cómo piensa aquí en Z93 llévate a la Chero un saludo ¿cómo tú estás? saludos Leo saludos a todos aquí saludos a Chero Emanuel también está aquí con nosotros así que todo en orden gracias a Dios oye todo el que se siente en esa silla a las nueve y media al que le toque está a las nueve y media tiene que hacer una recomendación de almuerzo así que antes de preguntarte cualquier otra cosa yo quiero que tú le digas al pueblo de Puerto Rico que tú recomiendas que almorcemos hoy normalmente los viernes son de pizza pero hoy yo tengo ganas de comer pizza pero hoy no es viernes pero yo tengo ganas de comer pizza eso es lo que yo recomiendo ¿y de qué? pepperoni pepperoni y esa pisita a sangre fría así no con agua yo bebo agua ¿con agua? sí yo bebo agua pues nosotros no a Chero ahí está no 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 papá aquí con qué agua digo se usa con eso también pero mira agua me voy yo en el río la que yo bebo allí agua no 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 a Chero tírale otra si hay pizza ahí quizás una no eso es espectacular y esa recomendación de almuerzo que tú haces es de fácil acceso eso está donde quiera claro que sí y a su gusto y toda la cosa Edwin has incursionado en el proceso político y a mí me llama la atención primero porque veo que te has destacado enormemente como joven como profesional adentrado en el proceso político te pregunto ¿qué edad tú tienes? 27 años 27 años ¿en qué es tu preparación? yo tengo un bachillerato en contra de finanzas de la universidad de puerto rico recinto de río piedra orgulloso gallito siempre siempre gallito nunca colegial la decana del recinto Gloria Díaz Urbina mi hermana sí lo sé y el que se meta con los gallitos de ella está muerto y la jerezana Edwin ¿qué te llevó a tan temprana edad porque sé que llevas mucho tiempo a incursionar en la política? mira es que yo soy de los que pienso que la juventud tiene que envolverse en los procesos políticos porque a fin de cuentas las decisiones que toman en la legislatura y yo criticaba mucho al al cordillero general de derrota ciudadana pero en realidad él estuvo haciendo ese papel y él presentó un plan de juventud ¿me entiendes? que los jóvenes se fueran incursionando y poco a poco el PRP vuelve, vuelve, vuelve quiero estar claro en eso porque eso es un punto importante ¿tú viste a la gente de Victoria Ciudadana haciendo qué? o sea, no a lo que me refiero a lo que me refiero de derrota ciudadana es técnicamente yo digo derrota ciudadana porque sabemos cómo son y yo soy claro yo soy estadista soy republicano pero tú ¿tú viste que ellos hacían qué? ellos movían a la juventud poco a poco ellos iban envolviendo a la juventud en cuanto a crear videítos para las redes en crear estos TikToks y ese tipo de cosas y aunque tú tuvieses indiferencia con su propuesta siempre lo voy a tener ¿viste que el mecanismo que utilizaban era efectivo? claro, definitivamente y yo creo que la juventud ahora en el PNP está comenzando a moverse a esa línea y el PNP también en general está comenzando a moverse en esas plataformas yo creo que es importante que el PNP se inserte en esto yo empiezo en la política desde jovencito yo tengo maestros que quizás están escuchándome ahora mismo que yo llegaba el primer día de clase y decía este es el orden yo soy republicano estadista y PNP ese es el primer día de clase desde NN y creo que es algo que siempre tuve y ahí sabías si ganabas en el salón o no porque se divide tú sabías si ganabas ese colegio claro pero sí yo vengo de la escuela pública yo vengo de la José Santos Alegría en Dorado así que orgulloso producto de la escuela pública también de la universidad cuando tú naciste ya Carlos López era alcalde sí es que ha descendido generaciones pero pues es lo que hay ahora sí quisiera que hubiera un cambio y esperamos que haya un cambio pero vamos a ver qué ocurre viste a Victoria Ciudadana utilizando mecanismos tecnológicos y populismo también sí pero vamos a quiero empezar con este de la cuestión tecnológica ese mecanismo no lo había cuando yo tenía tu edad no existía ni pensábamos jamás que eso fuera a existir esa creación esa invención tu generación sí lo ha tenido y tú viste que Victoria Ciudadana lo utilizó y sin embargo los partidos grandes con unas tradiciones distintas no se habían incorporado a la tecnología pero Victoria Ciudadana tomó provecho de esa herramienta claro el movimiento estadista particularmente los jóvenes ya están utilizando esa herramienta con efectividad estamos trabajando con eso definitivamente y agradezco a la presidenta que ha traído un plan de trabajo para eso para seguir impulsionando en estos proyectos yo también soy el director de fiscalización de la juventud del PNP así que para mí eso es algo importante y yo creo que una de las cosas importantes que tenemos como meta como estadista como partido es que nosotros podamos hablarle a la juventud también soy portavoz del gobernador de la campaña del gobernador pero creo que es importante que nosotros empecemos a tocar base con los jóvenes y no solamente por ser joven sino porque yo creo que los jóvenes traen ideas nuevas a la mesa al juego deberían traer claro hay algunos que traen esa es la expectativa que hay sobre un joven claro hay algunos que traen unas cosas que no hacen falta pero sí pero ocurre y recuerdo una de las cosas que siempre criticaba de Manuel Natalia que él llegaba allá a tirarse un videito lo tiraba en Facebook y empezaba recuerdo la famosa frase pero que tu haces Jun mírame Jun recuerdo el video de cuando aprobaron el proyecto del Ibu y yo creo que esos son los proyectos que nosotros como jóvenes tenemos que incentarnos también seguir saliendo a la calle seguir tocando base con los jóvenes y también con los adultos yo creo que es importante de que nosotros sigamos impactando en las distintas plataformas a través de todo Puerto Rico yo por ejemplo yo con la Juventud Republicana que ahora es un nuevo liderato que ahora no tienes posiciones en la organización republicana yo soy el presidente de la Juventud Republicana actualmente fui electo en octubre pasado yo viajé a Iowa para representar a Juventud Republicana de Puerto Rico antes la Juventud Republicana era un club social eran siete personas que no llegaban a Puerto Rico ahora se abrió el proceso y se va a seguir abriendo ¿qué te haces ahí? fui a representar a la reunión regional ¿qué son los primeros caucuses? el primer caucus es allí he hecho el debate pronto el debate hoy en New Hampshire y entonces técnicamente cuando yo llegué allí todos los que me hablaban pero Puerto Rico ¿cuándo lo vamos a hacer en Puerto Rico? ¿cuándo lo vamos a hacer en Puerto Rico? estamos trabajando en eso y yo creo que es importante que haya que se inserten los jóvenes porque a fin de cuentas las decisiones nos afectan a todos yo estoy de acuerdo contigo yo tengo una seria preocupación con este asunto porque esa juventud se maneja de manera muy distinta a la generación a la cual yo pertenecí como joven particularmente por la tecnología y quiero hacer énfasis en eso porque mientras yo estaba en una campaña para alcalde tradicional donde hablaba por radio y televisión allá en un medio que yo no dominaba y apenas conocía que eran las redes sociales estaba una candidata llamada Alexandra Lugaro corriendo independiente que tenía miles de personas conectadas a ella todos los días totalmente gratis sin gastar un vellón pero yo no dominaba ni entendía ese método esa candidata apoyó a la candidata a la quien yo retaba que era Carmen Yulín y pidió el voto para ella y miles de jóvenes le dieron el voto a Carmen Yulín por el endoso que le dio lugar ¿a dónde quiero llegar? para llegar a un joven nada mejor que su interlocutor sea otro joven porque generacionalmente hay empatía me está hablando uno como yo porque si yo le hablo a un joven va a ver a un lagarto que tiene 61 años hablándole y dice esto es un viejo que me interesa a mí lo que este viejo este viejo lo que quiere es lo de él si te habla un joven tú te abres porque es importante que el oído abra si miras la cara y no te escuchas no hay nada que hacer es importante que abra el oído para ver si si concurre contigo o no claro a eso quiero ir como ustedes utilizando tecnología porque tú tienes mira tú llegaste e hiciste algo que yo no podía hacer a tu edad pusiste esa máquina ahí encima eso es una máquina que te conecta con la humanidad ¿verdad? y que yo te puedo hacer una pregunta y si tú no sabes la contestación y me disparas como si fueras Aristóteles ¿verdad? eso no existía antes y no he hecho GPT así que ¿cómo tú logras llevarle al joven no solamente al de Iowa al de Barranquita al de Ajunta al de Morovi al de Jaiubi al de Cabo Rojo al de Humacao al de Río Piedra ese mensaje de lo que significa la estadidad porque yo sé que hay un elemento y quiero que me hables un poco de ello yo creo creo que nuestra juventud está expuesta a mensajes bien cortitos sencillos y simples que no contengan mucha elaboración y que haya algo de farándula por ejemplo veo que grandes de estos líderes son tipo un reality como si estuviéramos un reality tienes que parecerte a un artista o proyectarte como tal para que te presten atención ¿cómo tú rompes esa barrera para llevar el mensaje? mira bien sencillo y que bueno traje el ejemplo de Alexandra Lugaro en el 2016 en el 2016 Alexandra Lugaro corrió para la gobernación de Mara Independiente sacó 175 mil votos Victoria Ciudadana en el 2020 con Alexandra Lugaro en la gobernación sacó 175 mil votos o sea técnicamente la fuerza mayor que tenía Victoria Ciudadana o Derrota Ciudadana como lo quieran llamar técnicamente era Alexandra Lugaro ya Alexandra Lugaro no está en el panorama yo no creo que el coordinador general Manuel Natal que para mí ni va y ni viene yo no creo que tenga el mismo empuje que tuvo Alexandra Lugaro y ni Juan del Mau tampoco Juan del Mau una que el problema con el chat falocrático no lo supo manejar ¿verdad? no tenía esa línea y el spin que dieron fue malísimo Manuel Natal todavía está llorando que perdí en San Juan lo que pasa es que estos grupos dependen de que la juventud vaya el día de la votación ellos dependen de que vayan por ejemplo si la votación es noviembre 2 pues en noviembre 2 todos los jóvenes van a ir a votar sí pero no necesariamente ocurre ¿verdad? porque hay jóvenes que dicen ay mira para qué yo me voy a meter en esa fila para qué yo voy a estar ahí yo no quiero o sea si van a ganar los mismos y se van obviamente lo que queremos es que haya participación juvenil haya participación de jóvenes ahora mismo hay sobre 50 jóvenes corriendo para distintos puestos entre senadores representantes alcaldes incluso también legisladores municipales sí y cuando dices corriendo es a las distintas posiciones a las distintas posiciones claro y cuando dices jóvenes ¿qué edades comprenden? bueno por lo menos de la Junta Republicana yo te voy a hablar de la Junta Republicana hasta 40 años la Junta Republicana de hecho viene hablé con el vicegobernador de Iowa y vienen a Puerto Rico pronto y él él es guayar él es joven republicano tiene 39 y es vicegobernador de un estado o sea son son conceptos y son ejemplos que aquí quizás no se discuten pero son son cosas que uno tiene que entender como joven y decir ¿sabes qué mano? yo puedo aportar las decisiones que se toman en el Senado en la Cámara en la que el gobernador firma leyes o las betas son decisiones que me afectan a mí como joven a mi futura generación a mi presente yo sé lo que pienso que nosotros no somos el futuro somos el presente porque lo que nosotros hacemos ahora nosotros vamos a vamos a tener repercusiones de aquí a 20, 30 años yo veo eso lo entiendo perfectamente es un mensaje muy similar al que había en mi época otra vez como yo procuro que ese joven con mayor o menor educación ¿verdad? porque no podemos pensar que todos los jóvenes son universitarios porque eso no es la verdad claro o que todos los jóvenes le interesa la política porque yo por lo que veo tú desde muy joven igual que yo te interesó ¿cómo interesar al que no le interesa? es que es bien sencillo las decisiones que se toman en la Cámara en el Senado son decisiones que nos afectan a todos y tú tienes que estar informado tú tienes que conocer lo que ocurre porque por ejemplo vamos a suponer y oye y me voy a salir un poquito del tema en el lado del estatus si mañana el Congreso decide quitarnos la ciudadanía americana y decir ¿sabes qué? mira vamos a sacar a Puerto Rico se acabó elimínalo y sácalo de la nación lo pueden hacer y entonces si tú no estás envuelto en el tema si tú no conoces lo que tú quieres hacer si tú no sabes cómo se toman las decisiones en un estado en una nación mira que sencillo lo hace sencillo y demagógico ¿verdad? porque estoy claro olvídense de eso que esa gente fue la que nos trajeron aquí los PNP los populares y nosotros somos distintos no tienen que explicar nada es que son iguales son iguales son iguales pero a lo que voy ¿cómo decirle de una manera sencilla y a la misma vez elocuente a ese joven te están cogiendo de tontejo ¿sabes? te están cogiendo de tontejo ¿cómo un joven le comunica a otro eso que te están diciendo es para cogerte de tonto no caigas de tonto y a la misma vez llevarle el mensaje que tú estás planteando tienes que tomar control sobre tu vida y sobre las decisiones de tu pueblo ¿verdad? y tienes que procurar derecho y tienes que procurar un tema que yo veo que cala mucho es el igualdad esa palabra igualdad yo veo que tiene resonancia no solamente joven en cualquier persona Carlos Romero Barceló una de sus últimas aportaciones yo creo que una de las más grandes es cuando le dijo al movimiento estadista olvídense de hablar de estadidad hablen de igualdad si yo le digo a alguien que no cree la estadidad para Puerto Rico esta edad va a decir no, 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 no pero si le digo que hay que tratar igual a todos los ciudadanos no importa donde estén es difícil decirle que no a eso ¿verdad? y él decía que en sus conversaciones con congresistas con líderes cuando él hablaba de igualdad todo el mundo tenía que concurrir ¿ves? eso fue una gran aportación de Carlos Romero que no fue una invención fue producto de su experiencia de lo que él vivió necesitamos sofisticar el método particularmente con los jóvenes porque la manera en que se hacía contacto antes no es la misma de hoy hoy tú tienes una gente que de gratis entra a esta plataforma y te dice todos esos que están ahí te cogeron de bobo y yo soy distinto vota por mí y el joven dice ah es verdad todos esos son malos y este es el único bueno y reflexivamente y no estoy con esto subestimando a los jóvenes vamos pero yo creo que ese sentimiento ha cambiado desde de Juntes Falocráticos desde todos los problemas que ha tenido Victoria Ciudadana que que no puede legislar porque está pensando en Gaza dicho por él no me lo estoy inventando yo lo dijo él o sea ese tipo de dinámica Mariana Nogales todo ese tipo de controversias que han traído todos estos partidos porque el problema de estos partidos no son los partidos tradicionales es los egos de los líderes de estos partidos emergentes el ego de Manuel Natalia y el ego de Juan del Mau son más grandes que ellos es una realidad y no caben en la plaza del Zócalo allá en México es una realidad porque así son y Juan del Mau es una persona súper inteligente yo he conversado con él muchas veces y como persona es otra cosa estamos hablando del político pero en cuanto al político como tal tú te das cuenta que los egos son demasiado de grandes y ellos lo que hacen es utilizar el populismo para llevar un mensaje corto preciso y sencillo ahora mismo las redes sociales se han movido a que ya no ves tú no ves post las personas mayores están más en Facebook que están en Instagram veo que está segmentada la población en distintas plataformas si tienes cierta edad pues tú ves esto si tienes otra aquello TikTok Twitter Facebook que yo no domino Instagram mismo ahora mismo yo puedo informarme de algún tema a través de TikTok no necesariamente es que es un experto también o sea la cantidad de personas que ni ven televisión ni escuchan radio están en las redes y sus medios de comunicación son las redes definitivamente hay muchos en mi época era ver el canal 2 o el 4 o leer el periódico o escuchar la radio AM porque no era FM a menos que fuera música o yo hago análisis político en FM todo esto ha cambiado por lo tanto uno tiene que ir ajustando su mensaje a los medios que se utilizan hoy en día para ser efectivo a mi me llena de entusiasmo ver a personas como tu nuevos líderes con mucho entusiasmo con la capacidad de moverse en distintos medios eso que ya estas haciendo de visitar otras jurisdicciones para llevar el mensaje y crear conciencia sobre el movimiento estadista que hay en agenda de cara al año electoral pues mira de cara al año electoral ahora vienen las primarias presidenciales que vienen ahora en el 21 de hoy estoy con Pedro Pierluisi estoy con Pedro Pierluisi y eres uno de sus portavoces claro que si claro que si yo estoy con Pedro Pierluisi desde el día 1 y yo apoyo a las personas que han trabajado por la juventud que han dado la cara por la juventud y Pedro Pierluisi es uno de ellos estamos trabajando con eso en el lado republicano las primarias republicanas vienen el 21 de abril así que van a Puerto Rico yo estoy con Randy Santi con Randy Santi el que tiene la Florida al día el que lleva la Florida en una línea como tiene que ser y va a llegar la Casa Blanca aunque se esté cocotando pero va a llegar bueno los procesos políticos en algún momento Biden parecía que colapsaba pero Biden no sabe ni dónde está no no pero me refiero a cuando corrió en la primaria en un momento empezó a perder los caucos y llegó un punto creo que fue en Carolina del Sur si no recuerdo mal donde repuntó y entonces de momento cogió logró momentum en la campaña así que las campañas primaristas son extrañas vamos pero mira Edwin agradecido enormemente de tu participación es la primera vez pero no va a ser la última ya te llamaré para mantenernos al día de cómo se va moviendo la juventud republicana y el proceso electoral cómo va avanzando así que el mayor de los éxitos yo también soy republicano bastante molesto con el partido republicano particularmente con las cosas que ha hecho Donald Trump que a mí me parecen una barbaridad particularmente eso que ocurrió el 6 de enero desde el 2021 y era full Trump supporter pero eso el 6 de enero fue como que eso es una barbaridad uno cuando pierde una elección la pierde bueno no la robaron pero pues bueno tú planteas que la robaron yo creo que llevaron casos hasta el tribunal supremo la mayoría era nombrada por republicanos tres de ellos por Donald Trump y no hubo evidencia de una cosa como esa yo creo que si hubiese sido un gran presidente hubiese ganado no ganó pero más que eso de su ejecución buena o mala yo no creo que es una persona que tiene el carácter y el dominio emocional para dirigir la nación no que Biden sea la gran cosa me da hasta lástima y vergüenza ajena haberlo turbado en una tarima no saber para dónde camina confundido una persona que tiene los proyectiles las bombas nucleares y que dirige la principal nación del mundo más poderosa pero nada esa discusión la tendremos más adelante yo meramente te doy un anticipo de lo que yo creo no tenemos que estar de acuerdo en las cosas pero Edwin el mayor de los éxitos gracias mucho éxito así que nada será hasta la próxima gracias y buscaremos la pisa esa claro que sí con el brebaje que recomienda muy bien como tiene que ser cuídate mucho mucho éxito